Ante la Fiscalía General del Estado, el alcalde de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández Hernández, presentó una denuncia contra el presidente municipal de la pasada administración, Enrique Robledo Zagún. Lo acusa de probable enriquecimiento ilícito y peculado. Oigamos a Paulo Hernández Hernández, alcalde de Ocotlán. Venimos a presentar la denuncia penal en contra del exalcalde, el licenciado Enrique Robledo Zagún, por la probabilidad de enriquecimiento ilícito, peculado y desvío de recursos. Estamos aquí en la Fiscalía General del Estado con la intención de generar y sentar un precedente de que las cosas en Ocotlán han cambiado, que queremos hacer las cosas distintas y que no queremos ser omisos ante los señalamientos que la misma sociedad nos ha hecho público. La administración pasada asegura que los dejó endeudados. Tenemos una deuda de cerca de 120 millones de pesos contraída de las últimas dos administraciones por cerca de 73 millones más otros 50 millones de pesos del pago a proveedores o instituciones como a la CFE o CNA. En total estamos hablando de una deuda de 120 millones de pesos para el municipio de Ocotlán y que esto es parte de darle confianza a la ciudadanía. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.